Bueno, pues también dentro de estas cosas importantes que nos suceden como Estado, como Instituto, creo que una de las cosas importantes en carrera deportiva precisamente es seguir sumando importantes cosas a nuestra entidad. Y en esta Olimpiada Nacional, precisamente en este 2019, alcanzamos las 100 medallas oficiales, una cifra que se dice fácil pero que realmente han sido años de trabajo y de constancia, en el cual me siento muy agradecido con todos mis atletas que han sido parte para hacer esta historia. Creo que eso me motiva a seguir trabajando, a seguir dando lo mejor precisamente para mis alumnos, seguir preparando, seguir capacitándome, seguir aprendiendo y pues con muchos deseos de seguir siendo uno de los entrenadores referentes en el Estado. Y eso por compromiso propio, por un compromiso con mi institución, un compromiso con mi Estado, un compromiso con mi país, ya que también he tenido las oportunidades de representar a México como entrenador en tres competencias oficiales, en tres competiciones importantes para nuestro país. Y pues decir 100 medallas pues se dice fácil pero pues detrás de esto hay un gran esfuerzo, mucho trabajo y muchos años de dedicación. Y pues esto te comento que estos logros son desde el 2006 hasta ahorita 2019, entonces han sido 14 años de dedicación. Entonces estamos muy contentos, celebrando además del éxito de nuestra institución, pues este resultado también importante para mí como entrenador. Tú muy bien lo dices, son 47 medallas que tengo en la Olimpíada Nacional, una cifra importante, considerable. Año con año no hemos dejado de aportar desde el 2006 a la fecha una medalla en Olimpíada Nacional. Estoy muy emocionado y contento porque esa cantidad de medallas en Olimpíada Nacional no es tan fácil ganarlas. Tenemos un total de 19 medallas en eventos federados y 36 medallas más de carácter internacional, campeonatos panamericanos, juegos centroamericanos, eventos internacionales oficiales. Y esa sumatoria nos dan hoy por hoy 100 medallas y de las cuales esperamos seguir sumando más y más para nuestro estado, para nuestro país y sobre todo para un servidor en su cuenta personal y pues seguir en esa búsqueda de seguir haciendo historia para Chiapas y para México. Efectivamente viene un próximo campeonato panamericano en Portland, viene el Open de Canadá. por mencionarte algunos, hay un proyecto también para salir a Europa. Entonces creo que en ese sentido seguiremos trabajando para hacer historia. Viene nuestro selectivo nacional juvenil todavía en el mes de noviembre. Entonces esto de las 100 medallas pues es nada más para nosotros como institución la cereza en el pastel, de celebrar precisamente un éxito más. Y creo que esto pues hay para rato. Un servidor tiene el deseo y las ganas de seguir estando en el área con más atletas, seguir formando nuevos campeones. Entonces esto pues todavía no se acaba. Entonces eso todavía queda mucha historia todavía por contar. Nosotros trabajamos día a día con la intención precisamente de dejarlo mejor, de darlo mejor a través de nuestros atletas, porque pues ellos son la parte importante precisamente para poder alcanzar estos resultados. Y el día a día es un compromiso. Creo que en ese sentido desde el 2006, desde el 2004 que empecé a aportar los primeros atletas a la Olimpíada Nacional, me di cuenta que mi pasión era esa y también me di cuenta que en mis manos estaba la posibilidad de ir haciendo historia a través de los atletas. Y no quité el dedo del renglón. He tenido los mejores momentos de mi vida, los he tenido a través del taekwondo. Y ver en lo más alto a mis atletas, pues de otra manera es la gran satisfacción. Y como consecuencia de, pues hoy por hoy estoy celebrando estas 100 medallas, pero pues todo ha sido consecuencia de, ha sido trabajo de todos, trabajo en equipo. Y como te vuelvo a repetir, todo me ha llevado a esto. Ha sido una cosa que no lo he buscado, no lo he ido a buscar, sino que se ha ido dando solo. Y después de 14 años, pues considero que somos pocos entrenadores en el país que podamos tener esa cantidad de medallas a nivel nacional. Entonces, creo que de mi parte, pues eso me motiva a seguir trabajando fuerte. Bueno, una de mis, de esos loros importantes fue mi hija, mi hija Indira, que fue mi primera atleta medallista. Un atleta que en el momento crucial para Chiapas estuvo ahí. Fue tres años medallista de la Olimpiada Nacional. Ella te puedo decir que es mi máximo exponente, porque en esos momentos, pues era difícil ganar una medalla en la Olimpiada Nacional. Posterior a eso, lo hizo Daniela Guillén, un atleta constante, un atleta que dejó todo en el tatami mientras compitió. Así como ella, Sofía Velázquez, que también se consolidó como una de las mejores. Sofía de León, mi hija también, siendo preseleccionada nacional, ganando el selectivo más fuerte que ha habido en el Taekwondo Nacional, que fue el selectivo en Veracruz, donde ella se coronó junto a Daniela, junto a Sofía Velázquez y junto a Daniela, se consolidaron como campeonas nacionales de esa competencia. Hoy y por hoy, tengo a Padme Abigail, que ya siendo una de las atletas más pequeñas de la entidad, tiene ya en su historial medallas importantes a nivel internacional, con eventos ya como Canadá, Costa Rica y el México Open. Por mencionarte algunos, pero sin duda alguna, muchos de ellos están en mi corazón, con sus resultados y su aporte importante. Un Iván Veras y Fuentes, una Brenda Veras y Fuentes. Por mencionarte algunos atletas, porque son muchos atletas y no pararía de contar a todos ellos, a Andrea Gutiérrez Arrasola, el mismo Isaac Torres Vázquez, Dana Echareni, Cadena Centeno, que ganó también medalla en Tijuana, Baja California. Presente tengo muchos de esos anécdotas, de esos resultados, en los cuales tuve la fortuna de poderlos llevar a ser medallistas de la Olimpiada Nacional. Una, por mencionarte otra atleta, una Isabel Moreno, Alan del Saz Díaz. Te digo que tenemos una cantidad importante de atletas que, sin duda alguna, hoy por hoy son parte de mi historia y también son parte de la historia de Chiapas. Agradecido, como siempre, la confianza que me brindan todos los padres de familia, de mi escuela, de mi institución, para precisamente juntos podamos ir a buscar siempre ese sueño que creo que es lo que nos caracteriza y precisamente el eslogan de ahí, de que todo lo que pueda pasar por nuestra mente se puede lograr. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, muchas gracias a todos.